¡Hola! Soy Alba del cuarto D y voy a leer Caperucita en Manhattan. Sara es una niña de 10 años que vive en Brooklyn. Todas me llaman Caperucita porque siempre lleva una sudadera con capucha de ACDC. Su mayor sueño es ir a Manhattan a ver a su abuela, que fue cantante de rock. Solo que tiene un problema, que es que en Manhattan vive su mayor enemigo, el señor Walt. El señor Walt es un pastelero que vive en un rascacielos con forma de pastel. Caperucita se escapó a Manhattan y lo primero que hizo fue ir a una tienda de ropa, también fue a la peluquería y después al salón de belleza. Todo eso para que el señor Walt no la reconociera. Cuando se fue a casa de su abuela, el señor Walt la vio y la reconoció. Salió corriendo y se metió en el metro. Después Caperucita llegó y el señor Walt ya sabía comida a su abuela y también al gato. Caperucita salió corriendo, cogió dos taxis, tres autobuses y cuatro trenes. Apareció en la Maratón de Nueva York y cuando llegó la Estatua de la Libertad la escaló y en la antorcha se dio cuenta de que el señor Walt también estaba allí. El señor Walt se comió a Caperucita y se cayó al agua. Sabía nadar, solo que como pesaba tanto porque tenía Caperucita, a la abuela, al gato y un montón de pasteles, se hundió y se agarró.